Por segundo año consecutivo acabamos de firmar un protocolo de trabajo para que en forma conjunta entre el ente regulador de servicios públicos de la provincia y la universidad, podamos avanzar específicamente en el marco de la ley de seguridad eléctrica, en forma conjunta, como decía recién con la universidad, en el marco de la universidad barrial. Son cursos que se dictan en los distintos barrios de la ciudad y que tienen como objetivo generar electricistas idóneos que después podamos matricular desde el ERCEP a partir de estos cursos de formación y a partir de los exámenes que obviamente al finalizar el curso van a rendir a los efectos de que podamos extenderle un certificado que los habilite como tales. Así que es darle continuidad a un trabajo que iniciamos el año pasado, es poner en valor el verdadero significado que tiene este proceso de la universidad barrial en Río Cuarto, de saber que la Casa de Altos Estudios de nuestra ciudad y nuestra región está yendo a los barrios y está acercando saberes, conocimientos, capacidades a los barrios, a los sectores que quizá lo están necesitando en un momento tan difícil como que estamos viviendo. Así que una verdadera alegría de nuestra parte darle continuidad a algo que iniciamos el año pasado. Son cursos que son muy numerosos, hay muchas personas que se han acercado para realizar el curso y obtener la matriculación luego. Mirá, tuvieron que tomar como herramienta hacer un curso de nivelación porque tengo entendido que para este año había más de 150 interesados en estos cursos y los cursos no pueden ser tan numerosos, así que hubo como un curso de nivelación. El año pasado tuvieron que desdoblar entre el curso que apunte a esta matriculación por parte del ERCEP y un curso previo que tenga que ver con un curso de electricidad más elemental que habilite a quienes se recibieron el año pasado en ese curso elemental a que este año puedan acceder a este curso. Realmente ha generado una movilidad por parte de la gente, de los electricistas, de chicos que a lo mejor ven en esto la posibilidad de una práctica profesional que les permita después defenderse en la vida.